No, no, el recetón que traigo el día de hoy para todos ustedes, chicas y chicos, delicioso. Quédate viendo el video, ya verás que se prepara bien sencillito y lo mejor da todo con muy poquitos ingredientes. Bien, y a todo esto aún no les he saludado, ¿verdad? Pues comencemos. Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un recetón delicioso para chuparse los bigotitos y las pestañas postizas. Se trata de un sencillito pollo a la Coca-Cola delicioso. Quédate viendo el video para que veas lo sencillito que es prepararlo. Chicas y chicos, y si están fuera de este canal, ¿qué hacen por allá? Vente a este canal donde estoy preparando deliciosas recetas así de sencillitas como esta, solamente para ti, con muchísimo cariño. ¿Qué les parece si nos vamos por los ingredientes? No se diga más y vamos para allá. Ocho piezas de pollo, en mi caso son cuatro piernas y cuatro muslos. Dos jitomates o dos tomates bien maduros. Un diente de ajo grande. 200 mililitros de agua natural. Cantidad suficiente de sal, recuerden que la sal es al gusto. Un cuarto de cebolla. Una cucharada sopera de concentrado de pollo en polvo. De uno a dos chiles chipotles adobados, de esas que compras de latita. Un cuadrito o una cucharadita de mantequilla. Cantidad suficiente de aceite vegetal. Y por último, medio litro o dos tazas de coca. Con estos poquitos ingredientes, vámonos a la estufa. Una vez en la estufa, a un sartén profundo o una ollita, le voy a encender a fuego alto para que empiece a calentar. Y le voy a agregar un chorrito de aceite vegetal. Aquí la cantidad de aceite la pones tú. Ya con el aceite en el sartén, le voy a agregar el cuadrito de mantequilla. Y esperemos a que empiece a derretir. Ya que derritió la mantequilla, de fuego alto, le voy a bajar a fuego medio. Y en este momento, empiezo a agregar el pollo. Y comienzo a agregarle un poquito de sal. Yo solamente voy a agregar sal. Tú puedes agregarle sal y pimienta. Le voy a dar la vuelta. Para poder agregarle la sal del otro lado. Una vez que agregaste la sal, o bien, si salpimentaste, vamos a dejar que se cocinen por unos 5 minutitos para poder darle la vuelta. Ya que sellamos el pollo 5 minutos por cada lado, comienzo a retirarlo. Ya que lo retiré, lo voy a reservar. Y en el mismo sartén, con esta grasita, voy a agregar la cebolla, el ajo y el jitomate o el tomate. Voy a sofreír los ingredientes hasta que queden bien suavecitos. Claro, cuidando de que nuestro ajo no se vaya a quemar. Ya que veo que los ingredientes están muy suavecitos, los voy a retirar. Para llevarlos a licuar en el vaso de la licuadora. Ya que agregué los ingredientes al vaso de la licuadora, en este momento voy a agregar el chile chipotle adobado, junto con el concentrado de pollo y el agua. En este momento, tapo el vaso de la licuadora y lo llevo a licuar. Y aquí mismo, en el sartén, regreso las piezas de pollo que reservamos, para terminar de cocerlas. Voy a tapar el sartén para poder moler los jitomates con el resto de los ingredientes. Llegó el momento de agregar la salsa que acabamos de licuar, que ya la tengo por acá lista, vean. Y aquí tienen dos opciones, la pueden colar o agregar así, directo del vaso de la licuadora. Yo en mi caso, me gusta colar, así que lo cuelo. Aquí le doy unos golpecitos para que pase el líquido más rápido. Remuevo un poquito el pollo, después de haber agregado la salsa ya licuada. Y enseguida, le voy a agregar el medio litro de coca, que debe de ser temperatura ambiente, para no crear ese choque de temperaturas. Ya que lo agregué, volvemos a remover un poquito el pollo. Ya solamente lo vuelvo a tapar. Y lo vamos a estar cocinando por unos 30 minutitos aproximadamente, para que el pollo termine de cocerse bien. Ya han pasado 25 minutos, voy a destapar. Remuevo un poquito mi pollito, para probar la cantidad de sal. Con cucharita limpia, vamos a hacer la prueba de sal. Y ha quedado perfecto, no necesita más sal. Vuelvo a tapar por 5 minutitos más. Vuelvo a remover un poquito antes de taparle. Lo tapo y regreso en 5 minutos. Pasados los 5 minutos, este pollo a la coca ya está listo. Quedó riquísimo, se ve delicioso. Llegó el momento de apagarle, para poder emplatarlo. Vamos a emplatarlo, para poder presentárselos en la mesa de trabajo. Ya solamente hay que darle su baño de caldillo. Vean qué delicia chicas y chicos, esta salsita queda riquísima. Y pues ya con el servido y emplatado, vamos a la mesa de trabajo. Vamos para allá. Y vean qué delicia de platillo chicas y chicos. Riquísimo, delicioso, bien recomendado. Porque además se cocina con bien poquitos ingredientes. Y pues, ¡tarán! Queda delicioso, se los recomiendo mucho. Ahora que sigue ir a despedirnos, ¿verdad? Pues, ¡vamos para allá! Y ¡tarán! Vean qué delicioso, chicas y chicos. Riquísimo, bien sencillito, como lo pudieron apreciar en el video completito, ¿verdad? Pues déjenme lo dejo. Para poder decirles que, como siempre, abajo en la caja de información, les dejo todos los ingredientes para que lo puedan preparar. Sencillito, sencillito, solamente tómale esa captura de pantalla. También, como siempre se los menciono, ya saben que suscribirse a este canal no les cuesta un solo pesito y, sin embargo, ustedes me ayudan muchísimo para poder seguir creciendo. Y también, no te olvides de tocar esta campanita para que todas las recetas que prepara Sónico ni Latina te puedan llegar. Y regálame ese me gusta, que también me ayuda muchísimo para poder seguir creciendo siempre contigo y formar esta bonita comunidad. Chicas y chicos, yo me despido de todos ustedes. Nos vemos para la próxima con una nueva receta. ¡Bye!